La empresaria turística Alejandra Carrasco Rendón se pronunció en contra de que se modifique el nombre del aeropuerto internacional de la capital del estado, destacó que la propuesta para que se llame Bacalar en nada ayuda para que se fortalezca la marca de esta ciudad. Yo considero que la gente nativa de aquí de Chetumal, lo que queremos es empoderar a la capital. Para empoderar a la capital se debe de mantener ese nombre de aeropuerto de Chetumal, porque si hasta hace unos años decíamos de que Chetumal no aparecía en el mapa, que era desconocido para mucha gente a nivel nacional y a nivel mundial, si nosotros le ponemos otro nombre al aeropuerto, pues ¿qué vamos a hacer? Va a ser contraproducente para el posicionamiento de nuestra querida capital, Chetumal. En ese sentido destacó que además el aeropuerto no se localiza en el vecino municipio. Chetumal debe ser considerado como una marca y promover su identidad, apuntó. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Marta Torrero Ortega.